Muy feliz por mi vinculación aquí a Vasco de la Gama, mi nuevo club. Contento por la transferencia, va a ser un año a préstamo. Pues nada, feliz también porque el entrenador fue el que me pidió y bueno, la posibilidad de jugar Copa Libertadores me llamó mucho la atención, pensando más en lo deportivo, para volver a tener ritmo de juego y poder volver a la selección, que es lo que me he propuesto en este 2018. Entonces estoy muy feliz, estoy muy contento y esperando, Dios me dirá, entretener los minutos necesarios que sé que los voy a tener. Me siento en perfecta forma y pues nada, ahora solamente depende de mí. Seguramente ya en los próximos días ya tendremos nuestro primer partido por el campeonato carioca. Ya me estoy poniendo a punto, estoy muy bien, ya firmé mi contrato, ya pasé todos los exámenes médicos. Entonces ahora solamente falta mostrar mis condiciones dentro del campo, que el técnico me vea jugar, que ya me ha visto, entonces nada, espero tener los minutos que sé que los tendré. Entonces un saludo a la distancia, que Dios los bendiga mucho y gracias por el apoyo de siempre.